Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Atención señores, señora, niños y niñas de todas las edades. Le venimos ofreciendo ricos y deliciosos esquites. Sí, deliciosos esquites. Acérquese a este pequeño motocarro, porque le traemos ricos y deliciosos esquites. ¡Qué rico! Con mayonesa, queso, chilito piquí, sal y limón. Estamos a unos cuantos pasos de su casa. Salgan, les atenderemos. Ricos y deliciosos esquites. Pasen a probarlos. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. ¡Anótalo bien! 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.com.es www.yous-canva.com.es México, The Q Productions MX.miguel.com.es Gracias.